nombre ¡Papá! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Tení usted en el medio. ¡Súbelé! ¡Súbelé! ¡Uno! ¡No hay! ¡No hay! ¡Bámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se cagó uno al labio! ¡Se cagó uno al labio! ¡Se cagó! ¡Se cagó uno al labio! 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 20 a 7 29 que un minuto de juego 20 a 7 30 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 a 7